Música Claro, si me lo pintara de verde tendría todo el look de César Romero Porque él si tiene así como... Rembombante Hola, bienvenidos a un video más de este canal Pepper Corner, mi nombre es Aliceth Lara Y pues ahorita les voy a mostrar Solo los maquillajes de los guasones Así les queda toda bonita, hermosa Para que sepan como trabajarla y sellarla Quiero que vean los diferentes maquillajes que se han hecho No voy a darles como mucha explicación de la base blanca Porque pues ya tengo el video Creo que lo único que les podría explicar un poquito más Es el de Heat Layer Porque es como diferente Pero nada más Entonces espero que de verdad les guste este video Lo disfruten Perdónen la fachosés pero si no lo grabo ahorita No lo grabo Y pues les digo Lo único que quería es como mostrarles el maquillaje Más que la caracterización completa del personaje Y pues vamos a ver los guasones Y con esta pintura de Fuller Esta no tiene aroma Esta me gusta bastante Es una pintura buena Viene así en barra No sé si ahorita la hayan vendido Para este maquillaje que estoy haciendo Requiere esta intensidad Voy a hacer contorno de mis ojos con lápiz negro Y ya nada más voy a hacer la boca Ah no faltan las dejas Este guasón tiene como labial De hecho literal así se le ve Ah creo que me pasa Y pues voy a poner labial Después del delineador Para que igual dure un poquito más Voy a marcar las cejas De aquí las tiene como más abajito No las tiene tan delineadas Es el maquillaje del guasón de César Romero Espero que les haya gustado Siento que tengo cara de loca con este maquillaje Y pues también les voy a dejar Un video tip De como quitarse este maquillaje Super fácil y rápido Para no irritarse la piel Y no se compliquen tanto Es rapidísimo Y espero que Voy a tomar un poco de Sombra vino o morada Como ustedes quieran Porque el señor Nicholson Tiene esto así Jack Nicholson Tiene la boca Bueno el guasón de él Tiene la boca como así Y entonces voy a hacer Como tiene los labios muy delgaditos Se ve como más extraño Sus labios Entonces ahí está Y ahora vamos con El lápiz negro Se lo pone como Al rodar de las pestañas Solo como enmarcando su ojo Y por abajo Aquí es así como redondo Las cejas Que las cejas las tiene Pues como él las tiene Solo como marcadas Pero como con su piquito Que tiene acá Si ven Solo estoy como Haciendo esto Para que no se marque Como demasiado Y se vea como Si fuera natural Creo que Todos los guasones Han usado sus cejas Creo que No hay ninguno Que se haya hecho Como La ceja Voy a tomar Un poco de negro La sonrisa Que la tiene como De aquí Hacia abajo Para que no se vea Tan negro negro Así El lápiz marcado Porque en el blanco Pues va a pintar Muchísimo más Difumilarlo un poco Que se vea Solo como La sombra Y vamos a marcar La sonrisa Hasta que se una Con Esa marca negra Y ahí está Uno tiene que poner Cara de locos Y sonreír Y ya Como que hace su boca Así O no sé Bueno Ya es todo Espero que les haya gustado Voy a usar Mis pinturas De tango Son estas Que se llaman Body art Y voy a agarrar El negro Y voy a tomar El blanco Obviamente Como les dije A él no se le ve Tan maquillaje De payaso Solo cuando se presenta Se ve así Blanco Blanco Hay que ver Que este señor Arruga muchísimo La frente En toda la película Y el maquillaje Se les va Desgastando De ahí Entonces También es como Muy Ah Me olvidé Un aspecto Muy marcado Bueno Ahora voy a tomar El negro Lo voy a poner Aquí Y voy a difuminarlo Hacia abajo Este es un maquillaje Muy manchado Entonces No hay ningún problema Como salga No sé si han visto Que tiene como Así Como que Une sus cejas Con sus ojos Con el negro Es mi Guasón favorito Por muchas razones Una de ellas Es Su maquillaje Y que es así como Alay se va Y eso Me encanta Él es más Como Pues si Anarquista Y demás Y solo No me reconozcan Y siento que Los otros Si son más Como Hacia el clown Entonces No sé Por eso Y muchas cosas Más Es mi guasón favorito Con la brocha Me estoy haciendo Como así Y acá A él se le ve Como que se le Corre El maquillaje En las líneas De expresión Tiene dos Muy marcadas Cuando él sonríe Se le hacen aquí Las marcas Y de Los ojos Así Hacia afuera Igual podrían Un delineador negro O sombra negra Voy a tomar una brocha Así en punta Voy a tomar el café Y voy a hacer Como esas líneas Que él tiene La verdad que Todo lo estoy haciendo De memoria Porque pues Ocupo el celular Para grabar Y no puedo ver La imagen Y aquí tiene Esta como Así grande Tiene una sonrisa Una sonrisa Muy amplia También Y con este mismo Me puedo hacer Las líneas Si no se les marcan Por el lado De los Clowns No sé mucho Acerca de eso Me enseñaron Como El maquillaje De las emociones Y eso Pero Pero no sé Mucho Y no es como Mi tema favorito Ya que me dan Un poco de Miedo Los payasos Pero en cuanto Al guasón Me encanta El personaje Siempre me ha encantado Lo que son Él y el pingüino Son como Mis máximos Villanos Lo siento Como villanos Más locos Así No sé De manicomio Me gustan mucho Aquí las patitas De gallo Van hacia arriba Hacia arriba Porque está sonriendo De las líneas Que le salen Los negros De ahí Pueden seguir Nada más Como desvanecerla Espero que Vean No, no me vaya Está aquí la línea Y solo hacen Como esto Voy a tomar Un poco de látex Y voy a hacer Mis cicatrices Con la Punta de la brocha No recuerdo bien Cómo las tiene Pero voy a tratar De hacer Déjenlo bien En lo que Seca el látex Bueno Me faltan Las arruguitas De los ojos De arriba Bueno Ya Hay que Y lo negro Lo desvanezco De aquí Un poquito más Digo Su maquillaje De él Es mucho más sencillo Por ejemplo Este solo podría Quedar como Manchado Y ya Pero Como les digo Siento que de él Es muy característico Esto Hasta en dibujos Y muñecos Como Que lo sacan Así Pero en sí Su maquillaje Es muy sencillo Solo podrían Ponerse el negro Y el rojo Y ya O sea No es como El negro todo así Y el rojo En los labios Y ya Aquí tienen Como si tuviera Una costura Entonces voy a hacer Como así Y no voy a Voy a tratar De agultar Esta parte Tiene aquí Como si fuera Una cicatriz La más grande Con el mismo Latex Cuando se va secando Pueden ir haciendo Así El efecto De De enorme cicatriz Solo es para que seque Vean Solo va a hacer Aquí en medio Y como este También tiene Látex Que se está Medio secando Pues Lo aprovechamos Para jalarlo Un poco Ya se pueden ir Construyendo La cicatriz Parece que Con papel Es más complicado Pero la verdad Es que No Esto antes De que seque Completamente Es este Donde tienen Que empezar A jalar Porque si seca Completo Pues ya Este Se va Lo puedes quitar Todo Ahora voy a empezar A pintar Con el rojo Y yo voy a usar Este rojo Que está aquí En la paleta ¿Se dan cuenta? Ahí se le ve Como Así La boca Con el mismo Café Al mismo Que puse el rojo Voy a poner café O sea Me explico En el rojo Y luego En el negro Y voy a seguir Con el rojo Se ve más grueso Porque pues Las cicatrices Son enormes Con el labial Se ve más fácil Aquí donde puse Esta Voy a pasar Como que El blanco Pero ya está Así Terminamos Con este Guasón Y si se dan cuenta Si Se ve la boca Como Así Solo Si ponen Esta boca Ya tenemos Al guasón Este definitivamente Siempre será Mi favorito Cuéntenme Cuál es Su favorito Maquillaje Personaje Lo que sea Quieren saber Por qué Tengo Estas Cicatrices Pues ya lo chequé Está Como Ahí se va Entonces Voy a usar Este Para Darle Más azul Porque El otro Se seca Y como Que se pierde En el blanco Ya sé Que este De By Apple Delineador De los Que secan Y te los Quitas Así Este es Más corto De aquí Abajo Ahora Con el rojo Voy a hacer Las cejas Aquí si me voy a Tener que poner Los lentes Porque Ya me la hice Más gruesa Les voy a contar Qué pasó Con esta base Compré Una Pintura A base De agua Y me la estaba Poniendo Y no Está Mejor la de tango Es esta Que dice Body paint Y cada Que le ponía Se veía Como manchada Le ponía Más Y se Quitaba No me gustó Para nada Siento que Desde ahí Empecé Más Más Arriba ¿Te gustaría Que Jeffrey Fuera Tu nana? Me gustaría Que fuera Mi amigo Más bien ¿Es tu amigo? Tal vez no Ahora va La nariz A ver Esta redondera Bueno Pues ya Nada más Me falta La rata Así la tiene Medio Checa Lo que estoy Haciendo Aquí me voy Con mucho cuidado Puse poquito De gris Y voy a hacer Esa sombra Que se le hace De la piel Pegada Al hueso Y como lo estaba Haciendo sin ver Me di cuenta Que el solo Como que se Enmarca esto No lo lleva Hasta su frente Obviamente es como Cuadrada Pero no lo lleva Hasta arriba Solo así Y de aquí Se lo deja Como aquí Y más Para atrás Entonces eso Hace que se le vea Más cuadrada La cara Aquí lo voy a poner Como Triángula Tengo que tener Mucho cuidado Que se puse Mucho Esto ya hace Que se vea Más Y fue Demasiada Sombra A marcarlo Y ya Ahora voy a tomar Una brochita Así Chiquita Y con el mismo Tono gris Voy a hundir Un poquito Mis ojos Es muy Suavecito Se ven Como son mis Testañas Creo que esto es Todo Siento que Con el detalle De El contorno Y los ojos Ya se ve Como más Larga la cara Así Similar A La expresión Que él tiene Yo no sé Qué estaba diciendo Porque como Ya saben Algunos Mi celular Está dejando De grabar A pesar de todos Los atropellos Que tuve En grabar Este maquillaje Me gustó muchísimo Desde que puse La base blanca Y luego encima Puse la de crema Por desesperada Debí quitar La base en agua Y con él Solo la base En crema Como siempre Hago Pero esta vez No sé Estoy como seca Creo que me hace falta Hidratarme De Heat Layer Lo que no me percaté Hasta que Vi el video Es que El negro Se ve muy Muy verdoso Aquí están Todos los guasones No No se me olvida Ninguno Yared Leto Me encanta El trabajo De Yared Leto Pero honestamente Su guasón No lo veo Como guasón No sé No me acaba De encajar En la cabeza Entonces Pero pues Aquí están Todos los guasones Cuéntenme Cuál es su favorito Cuál es el que más Les gusta Cuál es el maquillaje Que más les gusta Y pues Les dejo Mis redes sociales Al último Si hacen alguno De los maquillajes Me etiquetan En Instagram O publican La foto En Facebook Y pues Ahí los están Viéndolos Y publicándolos Les mando un beso Bye Después de mi triste historia Y mi queja Así emocional Yo estaba como Muy frustrada Se los juro Que sí